¡Hola! ¿Cómo están, guapetones? Espero que estén radiantes. En esta ocasión les traigo un topo bien sabrosongo. Espero les guste, guapetones. Sin más, cubranse que esto está por estallar. La verdad es que hay habilidades que son bien castrositas en cualquier videojuego. Pero bueno, ya ni por qué poner redoble de tambores, si ya lo leyeron en el título. Las mejores definitivas de los agentes de Valorant. Para empezar este top mal hecho, tenemos a uno de los agentes más misteriosos, el Ghostface del Valorant. La definitiva de este Jax del Bajo Mundo es una teletransportación global. Lo sé, nada del otro mundo. O eso parece hasta que ves jugadas de este tipo. No solo llegar de sorpresa y dejarla caer sin vaselina, sino para contrarrestar las tácticas enemigas. Y si no se puede contrarrestar, mínimo evitar los efectos de estas. Todo muy genial, ¿cierto? Como en rompimiento con tu novia, todo está en el P. Y es que, muy rico y todo, pero lo vulnerable que quedas al hacer el TP impide que este amor florezca. Una habilidad que es el núcleo de su set de habilidades, ¿qué más se puede pedir? Bueno, un guru que impide sonido, balas, proyectiles, visión, etcétera, etcétera. La definitiva de Astra, que no le hace justicia a lo poco llamativa, a lo inversamente proporcional que es en utilidad. ¿El para qué cosa de quién? Nada más que agregar. La siguiente habilidad muchas veces no llegará a concretarse, pues tarda más que instalación de Warzone. Tranquilo, no te apresures. Pero la simple amenaza de quedar inutilizado le da una de las mayores fortalezas del juego. Nadie quiere ser como un anuncio de YouTube Red. Pero bueno, de amenazas no vive el hombre. Por la duración tan larga como dictador cubano y la facilidad con la que contrarrestas, no puede ir más arriba, aunque no quita que haya momentos tan inusuales como el siguiente. Aún así, si bien tiene duración de dictadura latinoamericana para activarse, para contrarrestarla es más fácil y rápido que acabarse el salario en Latinoamérica. En episodios anteriores... Todos se murieron, fin. Más fastidiosa que el arma a las 5 de la madrugada, este agente tiene una definitiva muy ventajosa en el combate grupal. Además que te ayuda a conocer la posición enemiga, como un radar muy útil para que no te la dejen ir como tubería en pozos petroleros. Aunque así como de útil es, fácil de contrarrestar. Otra más... Esto ya parece Shaco. Seguimos con el agente salido de la serie Pikingos, cuya definitiva te deja más desorientado que lesbiana ciega en pescadería. Puedes sacarte de una situación desventajosa en la que muy probablemente termine mal. Con el control de masas tan injusto que tiene. También te puede ayudar a mantener a raya a aquellos que usen desactivar tu spike. ¡Precioso! ¿Qué opinarías de tener una segunda vida? ¿Una vida extra en un shooter? Pues la definitiva del siguiente agente es eso. Aunque no siempre te garantiza nada. A veces puedes quedar como un pelotudo sin querer. ¡Pendejo! Si bien es una definitiva que parecería rota, lo cierto es que en cualquier instante te campean y adiós punto de respawn y pues estamos en Valorant. No es como si aquí campearan. ¿O sí? No, 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 bueno, no, no, no. ¡Soy el presentador! Dejemos el cringe de lado. Imagina tener una flecha que es doña chinflona Atraviesa paredes y da varios objetivos Agregando que tiene la anchura del olero promedio Que ricas skills Dame una flecha y ubicación del objetivo Y te dará kills baby Nada que decir, salvo tu posición Una definitiva que es muy definitiva Hermosura, belleza Letalidad, personalidad Algo que le falta al siguiente agente Tal vez una definitiva que le potencie Sus dos habilidades más fuertes Una definitiva que además te cura Y te da invisibilidad Y que se reinicia con cada kill que tomes Es casi tan rico como la misma gente Mmm, que llico Oh, 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 oh In the dead of the night Let the darkness take control Si bien hay agentes en esta lista Que ocupan un puesto de mejores definitivas Sus definitivas no son su punto fuerte Sino otras de sus habilidades Como el TP corto de Omen O la E de la Mami Reina Con la que te puedes dodgear habilidades La granada de mismo brimstone Es una de sus habilidades más fuertes Y que más se prestan a la creatividad Aún así La definitiva de este Gunplan What If Es una de las más chidas de ver y de usar Mira nomás Cuánto caos y destrucción Con ese pinche Kamehabeha celestial Da ¡Méhá! 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 Yo te conozco... ¿A poco? ¡Méhá! 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 ¿Qué podría superar a todos esos puestos? ¿Una bomba nuclear? ¿Un pedo de alguien que comió frijoles podridos? pues nada como que nada si nada es decir anular a todas y cada una de las anteriores haciéndolas nada volver a jugar sin habilidades y solo con armas que es esto shell shockers 1940 y si bien le quita las habilidades al resto KO bien campante las conserva bueno eso ha sido todo agentes radiantes espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video no olviden comentar y suscribirse TASVIDANIA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.